Security Breach viene pisando fuerte en estos días, y mientras esperamos a que sale el juego, las teorías no se hacen esperar. Y algo que pocos han notado es que, exceptuando la prueba RTX, con cada avance de Security Breach se nos ha revelado un nuevo villano al final de cada teaser trailer. Y hasta ahora vamos contando 6, así que este video va sobre eso. Así que ya te lo sabes, tomate tu café para ascender, tráete algo de comer y prepárate para ver los 6 villanos de Security Breach. El primero de todos estos nuevos villanos es el ya clásico Glitchtrap, en forma de un virus que aparentemente va a estar infectando las pantallas del centro comercial y por supuesto, la mente de Banny. Glitchtrap como tal no tiene cuerpo físico y por ahora se encuentra manifestado como una especie de segunda voz o algo así dentro de la cabeza de Banny. Y desconocemos sus intenciones reales o lo que quiere lograr con exactitud, pero tenemos bastante noción de su presencia gracias a Help Wanted. Y pues, realmente no hay mucho más de lo que podamos teorizar aún. Luego está la magnífica Banny. Es probablemente el personaje que más debería levantar tras ella. ¿Tiene doble personalidad? ¿Está loca? ¿Es una Afton? ¿La reencarnación de Elizabeth? ¿Es un clon de la señora Afton? ¿Es la guardia? ¿Le gusto? No tenemos idea de absolutamente nada. Más allá de que sabemos que tiene más de 20 años y... ya. Los trailers revelan que está cazando a Gregory, aparentemente asesinó a sus amigos, controlada por Glitchtrap. Banny será la principal antagonista del juego y la veremos en acción en su cruzada contra Gregory. Luego tenemos el brazo misterioso. Esto fue revelado en el segundo trailer y levantó muchas teorías. Y sí, probablemente es el cuerpo nuevo de William, pero honestamente creo que William querría reencarnar en un cuerpo humano. Y además, este brazo parece más viejo y acabado que nuevo y deseable. Y para esto existen muchas teorías, pero yo estoy convencido de que será un personaje del pasado. Quizás al fin sea el debut de Dreadver en el canon, o la confirmación de que los nightmares eran reales, o el regreso de Scrap Baby o el plan real de William Afton. ¿A qué me refiero con esto? Bien, como dije, se han revelado 6 villanos, pero no tenemos idea si alguno de ellos son el mismo o no. Pero ya que es un video de teorías, pues vamos a teorizar. Y para ello vamos a apoyarnos en el siguiente villano. Verán, recientemente Steel Bull ha sacado avances del juego con los capítulos de Freddy Friends de Gira. El capítulo de por sí mismo no da mucho de qué hablar. Más allá de que le hayan copiado un poco a Bendy con eso de sacar teasers a modo de caricaturas. Pero no importa. El asunto es que todo parece indicar que esta cinta es canon en el universo de FNAF. Y que probablemente sea proyectada en las pantallas del nuevo Mega Pizzaplex. Y si ese es el caso, nos revela cosas muy importantes. La más relevante es un frame muy rápido que pasa al principio del teaser. Se trata de una extraña cara muy perturbadora que parece tener como pequeñas otras caras ahí atrás. Mucho se ha autorizado al respecto de lo que pueda ser. Y luego de darle un par de giros a todo esto, creo puede llegar a una respuesta satisfactoria al respecto. Y para ello te traigo una teoría. Este cráneo no sería otro que el de Scraptrap. Y esto significaría que William Afton sobrevivió al incendio de Pizzeria Simulator. Esto basado en que en la escena del incendio de FNAF 6, su pantalla donde se quema tiene un fondo diferente. A diferencia del de Scrabeby Moldo en Freddy. William tiene detrás suyo algo que parece madera. Y me atrevo a decir que detrás está la silueta de un bosque. Todo esto sumado al misterioso brazo del anterior tráiler nos hacen sospechar muchísimo. Quién sabe, quizás poner a Scraptrap en Furious Rage era una pista de su regreso. Pero, ¿cómo es posible esto si se supone que la conciencia de William está en Glitchtrap? Para responder eso se me ocurren dos cosas. La primera es que Glitchtrap realmente nunca fue William. Verán, existe una teoría un poco vieja y poco creíble que habla acerca de que William era inocente. Y fue controlado todo el tiempo por Glitchtrap para hacer todo lo que hizo. Como es el caso de Bunny. En lo personal, no me gusta mucho esta teoría. Pero ahora mismo se ve un poco más creíble. Aún así, hay una posibilidad mucho más realista. Y es que los observadores se habrán dado cuenta de que el brazo que vemos en el tráiler es izquierdo. Y el que tiene Scraptrap es derecho. Esto en lugar de desmentir, apoya esta teoría. Y es que para Pinsider Simulator, a William ya le faltaba el brazo. ¿Por qué? Si somos observadores, notaremos que en la cinemática final de Sister Location, a pesar de estar destrozado, Springtrap tiene ambos brazos. Y por la forma puntiaguda en cómo acaba su muñón, hace muy posible que él mismo se lo haya removido. ¿Pero para qué? Para hacer la jugada de nuestro querido amigo Voldemort. Y para guardar un pedazo de su alma. Solo por si acaso, William habría mantenido a salvo un brazo suyo por si su cuerpo era destruido. Y quiero pensar que luego del incendio de Fazbear Fright, aprendió algo y tomó precauciones. Y no fue al local de FNAF 6 a morir como un estúpido. Y entonces, William sería algo así como el Lich con todo eso de la mano independiente. Bien jugado, Willy. Oye tú, no olvides que este sábado 25 de septiembre se llevará a cabo el FNAF Stars Event. Un evento con muchas acciones de artistas y youtubers hispanos de FNAF. Estate atento al Twitter y al canal de YouTube de la FNAF Army para estar al pendiente. Te dejo un video con todo el contexto de lo que es el evento en la descripción. Ahora sí, sigamos con el video. Pero por supuesto que esta no es la única explicación y para esto tenemos otra teoría. Y tenemos que apoyarnos en el siguiente villano. Verán, en ese mismo episodio, al final de la estática, apareció una especie de tentáculo. Pero como nadie lo notó, Steel Bull puso un gif en su página. Y esto nos termina con firmar otro villano más. Uno que tiene tentáculos. Y para esto hay una explicación que es incluso más descabellada que la anterior. Pero a mí me convence más. Verán, hay un personaje en FNAF que tiene una cabeza idéntica a este cráneo de aquí. Estamos hablando de Nightmarionette. Repasemos las pruebas. Para empezar, comparemos ambas cabezas. Podemos notar que entra prácticamente sin problemas. La forma, la boca, los ojos y hasta los dientes se parecen bastante. Y noten como, convenientemente, su rasgo facial más característico. Las lágrimas están glitcheadas. Y además, está todo esto de los tentáculos. Así que pensemos. Hay pocos personajes en FNAF que ponen tentáculos. Y el que más resalta es Nightmarionette. Y sí, sé que es muy loco, pero... ¡Hey! Sabemos que hasta cierto punto no fue una pesadilla. Y es canon de cierta manera. Esto debido a su aparición en Hell Wanted. Y realmente, aún no queda muy claro del todo lo que es Nightmarionette. ¿Acaso está siguiendo a William para eliminarlo una vez por todas? ¿Qué es Nightmarionette? ¿Sólo más se equivoqué en su teoría de los Nightmares? Oigan, no lo sé, pero esto me emociona mucho. Y claro que esta posibilidad implica algo inquietante. Que la cara y la mano no estén conectadas después de todo. Lo que abre aún más posibilidades. Y podría ser cualquiera. Algún Nightmar, Scrab Baby, William Dreadbear. O bueno, quizás algún nuevo animatrónico. De hecho, probablemente todos ellos sean nuevos animatrónicos. Hay un mundo de posibilidades. Y nada está claro. Y ni siquiera se sabe si es una o varias criaturas las del cráneo. Ya que la imagen da la ilusión de que son varias en el fondo. Pero también puede ser que se trate de una ilusión óptica provocada porque la imagen está glitcheada. Y la misma cara se replica en el fondo. Y ya finalmente está el segundo capítulo de Freight and Friends. Que nos mostró a los últimos villanos que han salido. Que parecen ser que son el mismo. Y ya lo habíamos visto. A Moondrop y al animatrónico solo. No se sabe nada prácticamente de ellos. Más allá de que quizás estén posidos por glitchtrap al igual que los Glamrock. Y hasta aquí ya estaríamos contando los 6 posibles villanos de Security Breach. Pero recuerda. Nada es canon hasta que se vuelve canon. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden suscribirse al canal y estar pendientes del canal de la FNAF Army. Para estar pendientes del evento del sábado. Y antes de irme. Quiero decirles que no olviden seguirme en mis redes sociales. Sobre todo este maravilloso server de Discord que la está partiendo gracias a los moderadores. Muchas gracias señores mods. Sin ustedes nada de esto sería posible. Y ahora sí. Los saludos. Pero antes de irme. Como siempre quiero mandarles primero un saludo a los miembros del canal. Nivel inversionistas de la empresa. Finley Afton, Foxy el Pirata, Martín Puchanga, Creepy Boy Blast, Ann Afton y Mr. Venomo. Y ahora un saludo a los artistas del día de hoy. Tenemos a Noodle Doodle, a Dani, a Tumogames, a Rick. A Rick otra vez. Y a Clavid 06. Y ahora les estaré dejando en pantalla el nombre de los miembros del canal. Nivel rey del sótano y Steam de Scrappy. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.